Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Alfaro y bueno, pues muchas gracias a nuestros amigos de Sector Comics. El día de hoy vengo a presentar un poco de este trabajo que he realizado durante años y qué mejor hablar del caballero de la noche que hoy estamos teniendo un aniversario más y pues bueno, considero que Batman también tiene que ser uno de mis favoritos en su universo, me encanta sobre todo el tema de los villanos y afortunadamente en mi trayectoria he tenido oportunidad de trabajar para estos personajes. Con DC Comics tuve por ahí el chance de hacer algo muy rapidito para los superamigos, para una línea de juguetes. A mí me encantan mucho las hornas simples, el acting de los personajes y en esta ocasión, bueno, para el festejo les quiero mostrar una de las viñetas que realicé para uno de estos cómics y pues ahora voy a presentarles pantallita de un poquito de mi proceso. Sin que esto suene a una clase o similar, es únicamente mostrarles lo bien que lo puedo pasar utilizando esos personajes. Así que espero que les pueda gustar, voy a irme rapidito sin que, insisto, sea una clase. Y pues bueno, ahora voy a mostrar mi pantalla. Todo inicia con la revisión de tu guión, darle una buena leída y una vez que sabes perfectamente las intenciones que busca el guionista, pues debes de inmediatamente enfrentarte al personaje. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus motivaciones? Y por supuesto, desde la viñeta sabemos quién va a pasar aquí, sino que es nuestro amigo el Joker. El Joker como tal, todos tenemos o concebimos una idea de locura de él. Aún sigo aprendiendo del personaje. Podemos hablar de un tema esto tan extenso de realmente quién es, de dónde viene, sus grandes motivaciones. Ahí me encanta mucho cómo lo retratan en estas películas de Nolan, o lo más reciente del Joker como tal. Me gusta mucho el personaje, tiene muchos matices. Pues insisto que el universo de nuestro héroe encapotado tiene que ver con los villanos. Así como también puede ser el Hombre Araña, aunque aún no estamos hablando de él, pero tienen héroes y villanos tan increíbles que hacen que este universo se complemente. En el caso de esta serie de superamigos, es un trabajo cartoon donde me piden utilizar de alguna manera ciertas maquetas que ya existen o dominan la licencia. Esto para que los personajes sean idénticos. Muy poco te dan flexibilidad de hacer nuevas poses, tiene que pasar por un chorro de revisiones. Así que para hacer el cómic luego te encuentras con poses limitadas o tienes que copiar algunas poses. Aquí en realidad con el Joker era que está escapando de unas bombas y que tiene entre sus brazos o que se agarra a Harley Quinn a su lado. Ahorita vamos a llegar a ese paso. Entonces lo primero es el boceto. Cuando realizo el boceto pienso siempre en figuras geométricas, pero sobre todo algo interesante que es la silueta. Estos espacios o zonas negativas son lo que también se le llaman golfos. Estos golfos nos ayudan a la visualización correcta de lo que es una viñeta o una ilustración o una pose realmente fuerza. La fuerza nos lo da en la silueta. Una vez que ya tengo como muy claro lo que voy a realizar, pues empiezo ya a agarrar el modelo y tomar algunos rasgos del personaje hasta poderlo encontrar. Así que este sería como mi segundo boceto ya con la idea del guión, con una primera exploración. Muchas veces no queda, por supuesto, la primera. Hay que hacer varios y varios bocetos. En esta ocasión voy a hacer varios intentos, pero para mostrarlo, para irlo rápido, esto es lo que tenemos como ejemplo. Aquí, antes de trabajar al siguiente personaje, valido que todo esté como claro. La sonrisa del personaje, sus características distintivas de su traje, la anatomía, el estilo, sobre todo el estilo que se mueve y que se siga sintiendo Joker. A pesar que estamos hablando de un mercado de más niños, pues el Joker siempre está con su locura, así que no la podemos olvidar dentro del personaje. Aquí yo lo que veo, primeramente en mi boceto, es algo llamado simetría. Cuando nuestros personajes están muy simétricos, se ven un poco torpes o acartonados. Así que esta mano, regularmente siempre hacen el truco los dibujantes de copiar y copy-paste y vámonos, que fue lo que hice aquí. En mi caso, pues intento que esto no sea, aunque en el boceto estaba como una idea preconcebida, pues ya en el segundo draft, tienes que mejorar mucho esa silueta o esa pose, para que no existan esos paralelismos o simetrías del personaje. Así que la solución chambera, pues prácticamente es abrirle el brazo. Y de esta forma ya la pose es mucho más dinámica. Y pues bueno, continúo con el siguiente personaje y lo que tengo es un boceto. Voy a poner aquí un boceto previo, gracias a que se utiliza ya todo el medio digital, pues puedo hacer este tipo de composiciones. ¿Se dan cuenta? Pues yo ya tengo mi dibujo. Aquí vemos que se le agregó el tema de su vestuario del Joker como tal. Y listo. Para yo definir, para que sean canones idénticos, recuerden, estoy hablando de una licencia. Siempre hablar de temas de licencia son súper cuidadosos, muy extremistas en el resultado de que no me pase el milímetro y que el rasgo no lo vaya a cambiar o que lo vaya a exagerar. Pero todo debe estar dentro del canon. Así que tenemos aquí esa misión. Por eso es que yo cuelgo o copio el tamaño del personaje tal cual de la guía de modelos. Este personaje me viene en esa guía. Y bueno, ahora lo que tengo que hacer es que se le cuelgue de los hombros o del hombro al Joker. Así que hago otro boceto de tal forma que puedo llegar a esto. De esta manera, yo ya tengo súper claro con el canon que he utilizado. Pues prácticamente es moverlo. Esto es como hacer animación tal cual, ¿no? Cómo se mueve en tres cuartos, buscando la misma anatomía y sobre ese mismo personaje. Entonces aquí ya podemos buscar un poquito la sorpresa del mismo, ¿no? Tal vez están haciendo mucha maldad y realmente la están pasando bien, ¿no? Ya nada más estoy tratando de trazar encima del personaje para seguir en la idea del boceto. Estos son unos de los atajos que tenemos como dibujantes de licencias que podemos ampararnos bajo estos modelos ya existentes que prácticamente yo lo veo como eso, como hacer animación. ¿Ven? Así de esta forma puedo llegar a la definición de un personaje y luego tal vez lo puedo bloquear aquí en blanco para verlo mejor y no borrar a mi Joker. Si no, me estaría colgando en la cabeza. Y pues bueno, esto es lo que pasaría, ¿no? De esta forma tendremos ya nuestra viñeta de este cómic y después ya vienen los efectos especiales. Por aquí hay una serie de bombas que él está haciendo. Aquí sí me permito como clonar, ¿no? Pensando un poquito para los niños, luego no hay que ser tan rebuscadones y hay que conseguir que la chamba se haga rápido, ¿no? Pues bien, este es uno de los procesos que realicé para esta serie de Superamigos para Imaquines y con la intervención de DC Comics. Así que espero que les haya gustado esta intervención. Agradecerles a Sector Comics MX que vayan a invitado a esta festividad. Y pues bueno, la marca es Imaginext, así es. Ya no es para corregirlo. Muchas gracias y muchos años más para este murciélago que nos ha dejado tantas, tantas historias. Así que, mis gracias. Espero que me sigan en Instagram, que es Antonio Alvaro ART. Ahí nos vemos. Hasta luego. Y bueno, como un material extra o material detrás de cámaras, pues por supuesto me quedé con la idea de mostrarles cómo romper estas simetrías y olvidé por completo que el Joker pues va tomando por lo menos uno de sus brazos a Harley, por lo que me quedé, si ustedes se dieron cuenta de ello, con mi manita del Joker posicionada donde la había dejado. Entonces esta simplemente la eliminó y si fueron observadores, aquí estaba el truco, ¿no? Fue algo que no vieron en la primera parte porque se había quedado con nuestra mano que habíamos hecho en el ejercicio anterior. Así que para los más observadores, espero que lo hayan notado y esa es la manera en como ya podemos terminar la viñeta y puedo ya dar a tintas, mejorar la expresión de Harley Quinn y listo, ya tenemos por lo menos una de las cinco viñetas que van en esta página. Espero que les haya gustado. Adiós.